Muy feliz día tengan todos ustedes mis queridísimos amigos de Fraga en éxitos bienvenidos a esta tarde que comienza a ser noche en medio del programa con un gran tema porque lo que les tengo hoy es un tema extraordinario vamos a hablar de para crecer hay que morir no queda otra sin morir para crecer no queda otra es un camino necesario en el ciclo o en los ciclos que incluyen el gran ciclo de la vida son etapas importantísimas las cuales a veces por terror por temor nos saltamos y terminamos absolutamente escindido que quiere decir encendido dividido que quiere decir dividido como sin encuentro con nosotros mismos y eso por supuesto se paga y se paga muy caro y no se paga por castigo se paga porque evidentemente nos quedamos en el medio de la nada y nos quedamos sin ningún cimiento realmente sólido e importante que hayamos construido de eso y mucho más vamos a hablar mis redes sociales arroba fraga carlos en instagram en twitter y en feds por favor también estoy en un canal de youtube lleno de contenido para ti pero lleno lleno es más mañana ya este programa está montado ahí pues en carlofraga oficial estamos montadísimos haciendo contenido generando contenido para ti totalmente gratuito solo suscríbete carlofraga oficial en youtube y listo tengo otro carlofraga oficial en tiktok y tengo además un spotify con el usuario carlofraga donde puedes encontrar mi contenido de audio ahí tienes todo para ti y eso es gratis totalmente gratis así que por favor no voltees para los lados vamos derecho muy bien iniciamos el tema de hoy que se trata de hay que morir para crecer por lo tanto bueno yo este tema de alguna forma lo he hablado y lo voy a hablar siempre muchas veces para que se pueda entender nosotros somos hijos del caos somos hijos del caos porque a través del caos nosotros podemos generar una un paso evolutivo podemos generar realmente un movimiento de evolución ok ese caos es aquel que de repente somos unos hámsters ha visto los ratoncitos los hámsters bueno los asomos unos hámsters en una jaulita y estamos rodando la ruedita chiqui 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 entra una estaca y nos detiene la ruedita y ahí nos quedamos nosotros como mirando para los lados buscando culpables viendo qué hacemos sin sabernos cómo mover mucho entramos realmente una situación absolutamente de adversidad son las adversidades de la vida y esas adversidades de la vida nos piden a nosotros realmente ponernos de rodillas y qué implica ponerte de rodillas de alguna manera morir si de alguna manera algo tuyo se tiene que transformar algo tuyo tiene que morir y es precisamente esa muerte para la resurrección esa muerte hacia la resurrección la que va a permitir que haya un estado evolutivo haya una evolución en torno a la vida ok eso es fundamental y eso es inevitable si yo te dijera bueno si te portas bien si le das limosna si quieres a tu mamá si le das el trabajo al fulanito este no 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 porque eso no es un castigo eso no es un castigo eso es como si tú te metes a un maratón y sientes que cuando tú entrenador te llama ok tu entrenador te llama por teléfono tu entrenador te llama a entrenar te está castigando no 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 si tú te metiste en un maratón si tú te metiste en un maratón es para entrenar es exactamente un poco la lo que quiero lo que quiero hacer el símil de lo que sucede en la vida y siempre pongo el mismo ejemplo si tú te vas de viaje y dejas tu apartamento si tuvieras un apartamento o una casa en la playa y dejas tu apartamento perfecta y totalmente limpio impecable pero perfecto y lo dejas absolutamente cerrado que va a pasar cuando vuelvas al mes a ese apartamento vas a tocar así los muebles y van a estar llenos de salitre lleno de sucio porque porque el caos está allí y va a ser inevitable ese caos de alguna manera representa una forma de muerte porque porque de alguna manera algo de ti muere para nacer algo de ti y se transforma cambia de forma y la transformación es una forma de morir y por eso hay que aceptarla porque es una forma de morir cuando tenemos gente controladora o cuando nosotros lo que se apodera de nosotros es el controlador de nosotros ahí viene un problema serio porque porque nosotros vamos a estar permanentemente buscando el control y al buscar el control vamos a querer tener todo todo a la vez y entonces usted ve con mucho respeto lo digo con mucho respeto la cantidad de gente que se fue del país para el exterior por razones absolutamente válidas pero entonces no vendió ni ha vendido tiene 10 años afuera 15 años afuera no ha vendido no ha vendido la propiedad y la propiedad y la propiedad y la propiedad lo que le da es dolores de cabeza deterioro y problemas y la excusa es no es que yo no sé si vuelvo o peor yo no yo no voy a vender algo por menos de lo que me costó pues quiero que sepan que no hay posibilidad de otra cosa no hay posibilidad de otra cosa entonces tuve gente que está allá tiene los muchachos en los colegios tiene este una vida hecha tiene los papeles ya del país que tanto costaron y tanto lucharon por lograrlo y sin embargo tienen que venir a Venezuela o tienen que pagarle a alguien en Venezuela que te que si hay porque dejé una moto una camioneta una oficina y un apartamento bueno espérate un momentico porque no terminas de morir ves lo que te quiero decir porque no terminas de dar el paso y terminas de morir esa gente que termina una relación ah no pero es que somos amigos pero cuando terminaron ayer ah bueno pero que bello entonces aquí no hay duelo aquí no hay nada aquí no hay proceso sino que entonces terminaron ayer pero hoy se están hablando y duran una hora hablando por teléfono pero de que se trata esto eso es un miedo a morir eso es un miedo a no dar el paso eso es un miedo a no terminar de dar el paso y decirle a la atrás chao chao hasta la próxima no hay ninguna posibilidad yo me tengo que transformar y voy a llorar mucho pero tengo que transformarme en esto entonces nos quedamos en una en una energía lo que llaman escindida que es encindida escindida una energía dividida una energía dividida donde no somos ni de allá ni allá hemos hecho no hemos terminado de hacer vida ni terminamos de hacer vida aquí porque aquí tenemos una cantidad de cosas que lo que nos nos atan pero no nos no nos dan ninguna 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 posibilidad son cosas que nos restan energía nos resta dinero nos resta economía nos resta paz nos resta tranquilidad y yo pregunto pero no no te has dado cuenta por favor que eso no tiene sentido lo que estás haciendo no tiene sentido es una real tontería y es una tontería que habla de un miedo profundo enfrentarse a lo inevitable porque así como la muerte es inevitable en el en el tránsito en el viaje de la vida la muerte es inevitable en el viaje de la transformación si te vas a morir se va a morir se van a morir cosas seguro seguro porque cuando el apartamento entonces esté totalmente deteriorado y lo vengas a tratar de vender lo vas a vender no por lo que estimaste una oportunidad que no era el precio adecuado sino ahora lo vas a tener que regalar a alguien que se encargue de ese perol que es una concha vieja verdad que hay que recuperarlo todo y que hay que renovarlo todo entonces te vas a querer dar pero bueno casi una limosna y tú te vas a tener que calar tu limosna ah pero entonces no tú te vas a poner tú te vas a poner duro o dura y te vas a decir no 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 yo prefiero yo prefiero perderlo yo prefiero que ah bueno tampoco lo pierdes pues que bello que bello es decir el panorama es precioso por un miedo a terminar de morir entonces ahí es cuando nos agarra una energía una energía bien 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 atonal por llamarlo de una manera bien 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 una energía que no tiene ningún tipo de energía muy tóxica esa energía esa energía del si es no es muy tóxica eso es como si yo te pregunto quiere mira vamos a almorzar ay no sé déjame ver ya va no sé este bueno yo te llamo y entonces tú no llamas y yo te vuelvo a llamar y tú todavía no sabes ah no pero bueno tú tienes todo el derecho a decir que no tú tienes todo el derecho a decirte contesto dentro de una hora pero por favor termina de decirme para yo poder definir con claridad mi panorama es lo que yo me merezco es lo que tú te mereces y eso tiene que ver con morir para nacer porque inevitablemente estamos muriendo para nacer es más las células de nuestro cuerpo todo lo que tiene que ver con nuestra regeneración permanentemente tiene que morir para renacer es inevitable y está muriendo y eso es menos mal que independiente de la mente menos mal que independiente de la mente porque eso está sucediendo en este momento así que aprender este ciclo es fundamental vamos a la pausa y enseguida regresamos con más continuamos amigos en fraga en éxito hoy hablando de morir para crecer cuando uno le habla a la gente de la adultez cuando uno le habla a la gente de la gente que no tú empiezas a ser adulto esto es importante esto esto se lo escuché no sé si a a rolón el argentino el psicólogo argentino no sé no sé alguien se lo escuché y me parece brillante cuando dicen la adultez comienza cuando perdemos a alguien importante hay niños de 8 años que son adultos claro no una adultez instrumental no una adultez aplicada pero hay una adultez emocional porque ya vivimos ese golpe y ese vacío profundo que nos mató de alguna manera que nos sepulta de alguna manera y del que tenemos que salir renovados cuando un niño pierde a su madre a su madre a su abuela una cosa esos dolores profundos son dolores que inmediatamente te mandan te transforman y te llevan a la adultez entonces es fundamental entender que la muerte siempre va a estar ligada a todo esto a la muerte de uno de ti a la muerte de una manera de pensar a la muerte de una manera de ver la vida a la muerte de una forma de transitar la vida por eso dicen que toda enfermedad y estoy totalmente de acuerdo con este médico francés que dice toda enfermedad viene a transformarte si te transformas voluntariamente la enfermedad lo más probable es que se transforme también y se vaya porque cumplió su misión entonces en que hay que transformar tu vida entonces evidentemente cuando nosotros nos damos cuenta de la presencia de la donde hay vida y muerte y donde hay muerte y vida es inevitable porque son dos son es la sombra una de otra entonces hay que morir para esto pero aprender a morir y aprender a morir es cuando tú le dices a tu pareja que te dice ay yo tengo mucho ayer me da mucha mucha lástima y yo no quisiera que sufriera porque terminó la relación no caiga en esa ahí me da la gana de sufrir yo me metí en esto y yo sé que tengo que sufrir lo que me toque sufrir y no necesariamente sufrir me va a doler porque el dolor es inevitable el sufrimiento es voluntario entonces yo voy a tomar la decisión de vivir esto hasta el fondo donde hay que vivirlo para poder salir nuevo porque de lo contrario lo que me voy a quedar es a medio camino y a medio camino no voy a saber si te amo o no te amo no voy a saber si quiero otra persona o no la quiero y me voy a quedar a medio de camino y el único perjudicado en esto soy yo no lo voy a permitir hay que aprender a no quedarse en medio de dos energías nunca por eso se recomienda a veces bueno carlos y cuando no le puedes decir a la persona lo que le ibas a decir porque la persona huyó escriben una carta la ley y la quemas la persona no tiene por qué recibir esa carta porque el problema no es la otra persona el problema eres tú entonces agarra y crea una carta una carta a la persona donde le digas todo oye te o de o todo que no te quede nada por por decir y a partir de eso la lees y la quemas y eso y puedes hacer diez cartas hasta que eso salga de ti y sientas que de alguna manera el ciclo cerró por todo esto es importante es fundamental estar muy bien contigo es fundamental es tener una relación contigo clara en cuanto a saber que todo el marco de tu vida se va a ir moviendo en este sector viene la adversidad de pronto casi siempre sorpresiva viene la adversidad te para la ruedita del hamster te quedas tú viendo para todos los lados no sabes para dónde y luego viene la muerte la muerte la muerte en ese sector de tu vida dura difícil complicada compleja más que complicada y a partir de eso hay una decisión de volver a nacer esos son los ciclos de la vida los ciclos de la vida tienen que ver con eso donde no hay donde no hay muerte no hay no hay un ciclo puede haber un ciclo atascado pero no un ciclo vivido entonces uno tiene que aprender que hay cosas que mueren en uno la madre y el padre tienen que aprender a morir como padres de hijos niños para empezar a ser padres de adultos y eso es doloroso porque de alguna manera cuando tú tienes un niño tú eres una persona absolutamente controladora entonces tú controlas la vida de tus hijos y a partir de controlar la vida de tus hijos tú te sientes más útil en la vida de ellos en la medida que esos niños van creciendo el control tiene bueno, el deber ser el control tendría que bajar al punto de saber que mis hijos tienen que vivir sus experiencias aun cuando sean dolorosas y aun cuando me duelan más a mí que a ellos pero tienen que vivir sus experiencias por lo tanto yo estaré cerca yo estaré cuidadoso yo estaré atento más no me puedo meter en ellas ni puedo intervenir en ellas y a partir de eso se va a dar una relación entonces donde yo sigo siendo su padre pero ahora desde una desde una altura desde una perspectiva donde no tengo por qué controlarles la vida y eso es glorioso eso es maravilloso eso sin duda alguna es una perspectiva pero perfecta para poder de verdad hacer si no, entonces tú ves unos padres de unos muchachos de 35 años todavía metidos en la casa donde les controlan la vida con quien está saliendo para ver, para conocerla pero no me gusta, pero no me gustaría de tal forma pero me gustaría tanto el hijo se la cala porque el hijo es un niño de 35 años y los padres viven en una dinámica absolutamente grosera casi eso es grosero eso es absolutamente enfermo pero lo hay y mucho, 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 mucho entonces nadie pone límite nadie pone las cosas como es porque claro, eso tiene su ganancia eso tiene su ganancia yo llego y está mi comidita limpia mi ropita lavada mi ropita planchada todo perfecto mi cama arreglada no tengo que hacer nada ay que rico no me quiero ir de aquí pues la vida te va a sacar de allí mi amor y lo más probable es que te saque a una edad que tú digas wow ay ahora tengo que empezar bueno cuando es más difícil empezar seguro pero es que sin duda alguna hay que morir para crecer y se nos mueren cosas cosas importantes cosas muy importantes se nos mueren se muere la ingenuidad se mueren se mueren una cantidad de matices en nuestra personalidad que lo que nos están llevando es a una nueva visión de la vida así que vamos a ver de qué se trata vamos a ver cómo lo hacemos vamos a ver cómo lo implementamos para poder de verdad entender y poner parte de esto porque hay una cosa que el dejarse morir miren el dejarse morir es fundamental porque el dejarme morir es entender de qué se trata esto es decir yo tengo que dejarme morir y dejarme morir tiene que ver con el aceptar ese famoso verbo maravilloso extraordinario repotenciador que es el verbo aceptar tiene que ver con el dejarme morir si yo aquí me dejo morir porque es que mientras más muerto esté en ese sector de mi vida de ahí voy a renacer de una manera mucho más efectiva pero me voy a dejar morir es decir es cuando una persona dice si soy hipertenso tengo que empezar a tomar pastillas tengo que cuidar la sal tengo que cuidar tal cosa tengo que cuidar lo otro perfecto soy hipertenso y me voy a cuidar esa persona no es fácil tomar pastillas a diario no es fácil estar en una permanente ¿sabes? estar en un permanente ayayay con respecto a eso estar en la aceptación de decirle a otros oye soy hipertenso porque es lo primero que te preguntan en los gimnasios lo primero que te preguntan de tu aparte y tú dices soy hipertenso pero esa aceptación es lo que permite que entonces tú integres a tu vida esa condición para bien buscarle algún tipo de sanación que hoy en día podemos hablar de sanación podemos hablar de transformación hoy en día en la medicina actual en la forma de ver la salud hoy en día podemos verlo o sencillamente bueno nada cuidarte cuidarte y punto y no jugar al sano de mentira al que ha jugado hasta ahora no 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 yo estoy sanísimo todo bien yo no tengo fractura yo no tengo nada yo tengo mi tensión perfecta cuando te la van a tomar 18 18 15 que es eso pero que es esa locura entonces me entiendes nosotros estamos muy negados a terminar de morir para nacer en otra cosa porque le tenemos miedo a eso a eso que no conocemos la mariposa lo he dicho mil veces la oruga que pica pica hojas de pronto un día ella ella siente que algo ha cambiado y algo ha cambiado al punto que ella de repente se ha metido dentro de de una una suerte de membrana ok y en esa membrana oscura donde no hay ningún mensaje sino hay una hay una necesidad de transformarse y esa oruga va a estar aterrada durante el tiempo que tarde la transformación y sin garantía porque de ahí o sigue habiendo una oruga que pica hojas o nace una mariposa que chupa flores ese esa transformación viene de una muerte por lo tanto eso es lo que nosotros esperamos que usted entienda que la vida es esto la vida es una serie de ondulaciones y ciclos hacia una a un estado evolutivo inevitable por lo tanto esos ciclos los aprendo a vivir con absoluta claridad con absoluta amor por mí o sencillamente sucumbo a esto a esta cosa de si hice no hice tengo miedo me escondo o me salgo del proceso cuidado con eso vamos a la pausa y ya venimos continuamos fraga en éxitos para todos ustedes este hoy estamos hablando de crecer para crecer hay que morir morir para crecer te mazo te mazo te mazo porque en lo más sublime en lo más chiquito de la vida nosotros morimos para crecer cuando tu hijo le sale el primer diente de alguna manera es un paso de alejamiento de ti cuando tu hijo empieza a caminar un paso de alejamiento de la dependencia hacia ti cuando tú sabes y hay y todo eso son ciclos para una madre y para un padre de muerte claro no los codificamos así pero son de muerte lo que tenemos que entender es que son de muerte así que manos a la obra y por favor entiendan que este ciclo es así y dejen de estar en lo en esta cosa de un pie aquí otro allá porque nos encanta yo yo tengo una novia aquí y tengo a otra aquí pero ya no saben que yo tengo ay papá estás enredadísimo y de lo enredado solo va a salir dolor lo enredado no tiene otra posibilidad sino salir de dolor terminen de morir en un sitio para nacer en el otro y verán que todo va a ser suave fácil dinámico perfecto lumínico pero que manía que manía que nos encanta estar en las dos porque ahí dale que te pego no por dios no puede ser vamos a las preguntas cómo distinguir la muerte necesaria de un proceso de cuando nos estamos rindiendo ante el proceso bueno es que la rendición es una forma de morirte cuando te rí ¿qué implica rendirse? no pelear ya yo no peleo más con este proceso es que no somos guerreros ni luchadores es que ya no nos sirve mis queridos amigos ya no nos sirven esos arquetipos son arquetipos totalmente pasados de moda son arquetipos totalmente inútiles hoy en día lo importante y lo fundamental de la vida es entendernos como lo que somos milagros en plena evolución yo no tengo que ser un luchador ni un guerrero entonces cuando yo dejo mi guerrero cuando yo depongo las armas cuando yo salgo de esos arquetipos terribles que terminan condenándonos y que fueron muy importantes hace años en otra cultura pero hoy en día en nuestra narrativa no funcionan es cuando yo me rindo y cuando yo me rindo yo me entrego y cuando yo me entrego yo de alguna manera permito que se la muerte se ejecute para que el renacimiento inmediatamente aparezca yo no estoy esto no es un proceso católico yo no estoy inventando aquí nada yo simplemente les estoy diciendo lo que sucede en el devenir y uno como terapeuta lo sabe además uno sabe en que etapa llega la persona ante cualquier duelo ante cualquier uno sabe en que etapa llega la persona y a partir de eso lo que uno hace es llevarla de la mano por todo lo que debe lo que debería ser un camino de estructura o de reestructuración el evento traumático de mi separación me llevó a un duelo muerte muy fuerte que me hizo madurar bueno muy bueno muy bueno no es grato perdón hago un paréntesis yo no estoy hablando de que ay que grato que rico fue divorciarme que rico fue que me dejaran ay que maravilla que me botaron del trabajo yo no estoy hablando de eso pero son circunstancias son adversidades que se presentan porque son adversidades que la vida sabe que ahí te vas a conmover que a mí ahí te vas a conmover bueno si quieren autorreferencia yo acabo de vivir lo de la lo de la voz wow año un año y largo un año y pico de rodillas de rodillas porque me dio COVID y salió un pólipo en una cuerda vocal y hubo que operarlo y la operación salió muy bien pero la recuperación fue muy tardía bueno todo lo que ustedes bueno yo no he dejado de hablar ustedes me han visto en todo lo que ha sido el proceso proceso que me ha puesto de rodillas porque además me atacaron en el punto que más me dolía que es el punto del cual yo me gano la vida y del cual más me gusta de mí que es mi comunicación pero bueno por qué lo mandaron por ahí bueno porque por ahí era donde yo podía transformarme y que he podido transformar bueno tendría que hacer 15 programas para contarle pero mucho ha transformado de mi vida mucho y que lo agradezco ey lo agradezco mucho todo lo que yo viví el evento ajá el duelo el duelo te transforma queda en uno si te anclas o lo utilizas para crecer solo hay que sentirlo y verlo así mismo es todo esto implica un duelo por supuesto del duelo hablaremos en otro en otro programa pero sientan que esto es una dinámica una dinámica una dinámica una dinámica una dinámica una dinámica que nos va llevando en la medida en que nosotros estemos más apegados claros ante lo que lo dinámico de este de este periodo de transformación en el cual estamos vivos va a ser mucho más llevadero miren a mí con lo de la voz que además por amor la gente estaba muy pendiente de mí a mí me decían cosas pero te estoy hablando de por lo menos 30 mensajes diarios qué cosas Dios Dios es duro cómo te mandó ese castigo yo decía no señora señor no 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 esa es su visión la mía no es castigo no por Dios al contrario me dio una oportunidad claro si tú me preguntas si yo hubiera preferido no pasar por aquí te hubiera dicho sí de repente la anécdota la hubiera cambiado pero no 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 lo que yo pasé por ahí tenía que pasarlo era absolutamente necesario para mí no 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 a mí no me mandaron ningún castigo a mí no me mandaron para la cama esto nunca dolió esto fue una cosa casi rutinaria mi operación fue ambulatoria si de qué se trata me entienden pero la gente lo ve como castigo como que no puede ser un tipo que le he dedicado 30 y pico de años a decir mensajes bonitos a la gente y ahora no los vuelven no los enmudecen me acuerdo que decía ahora me lo los enmudecen pero dónde está Dios yo le decía no bueno yo pasé todo este tiempo hablando con la gente no vaya por ahí ese no es el camino esa no es la visión por Dios pero es que tenemos esa visión ¿sabes? la vida debería ser una cosa si yo me porto bien una cosa serena perfecta bueno o sea ahí estás muerto ahí estás muerto en vida totalmente muerto como cuando uno dice que algo que te duele te mató pero seguimos vivos bueno claro porque de alguna manera te mata en el sentido de te quita algo con lo cual pensabas que no podías seguir viviendo te quita la ingenuidad por ejemplo te quita la confianza ciega no la confianza como tal sino la confianza ciega te quita te quita una cantidad de cosas que la adultez necesita la adultez necesita que tú acabes con la confianza ciega para que empiezas a tener un poquito más de despertar en ti entonces haga aquí una cosa bonita Carlos soy hipertenso o tengo hipertensión es cierto es cierto tengo hipertensión tiene razón es toda la razón sí señor sí señor eso está absolutamente claro no soy hipertenso porque soy es una es un atributo del ser y tengo hipertensión es un atributo de algo que tengo y que puedo superar muy bien gracias Mónica Mónica por tu por tu llamada de atención eso es tu narrativa esa es la nueva narrativa esa es la maravillosa nueva narrativa que bueno que bueno gracias gracias por eso bueno mis amigos me voy me voy me voy tengo que irme se muere el programa se muere el programa para dar paso a un programa mejor que va a ser mañana que va a ser mañana sin duda alguna pero ya saben que hoy me tienen por aquí Fraga en éxitos aquí se les quiere mucho se les quiere bien se les quiere siempre hasta la próxima sonrisa que espero que sea en el próximo minuto pero conmigo será en la próxima emisión de Fraga en éxitos gracias muchas gracias hasta la próxima chau Gracias por ver el video.